Hemos visto, por tanto, que la ética es la ciencia de la acción y que el enjuiciamiento ético solamente se puede realizar respecto de acciones llevadas a cabo por agentes dotados de voluntad y de poder para llevar al mundo aquellas ideas que están simplemente en su mente. Y además hemos comprobado que el ser humano, a pesar de estar dotado de voluntad, lleva a cabo a lo largo del día una enorme cantidad de acciones involuntarias e inconscientes. Es por ello que la consciencia, con ese, es el tercer gran pilar de la ética. Y esta consciencia, analizada un poco más de cerca, muestra una interesante doble vertiente. Y es que la consciencia puede ser consciencia de lo que ocurre dentro de nuestra mente o consciencia de lo que ocurre fuera de nuestra mente, en el mundo exterior. Normalmente, cuando estamos volcados hacia uno de estos dos lados de la consciencia, el otro nos pasa casi inadvertido. A veces estamos tan ensimismados que no percibimos el entorno y los estímulos exteriores no nos afectan. Como por ejemplo, cuando vamos andando por la calle pensando tanto en nuestras cosas que casi nos atropella un coche. Nuestra consciencia está tan profundamente volcada hacia el interior de nuestra mente que, de alguna forma, el exterior directamente se nos diluye. También puede ocurrir al revés, que estemos tan sumamente concentrados en lo que ocurre fuera, que nuestra atención esté tan volcada fuera, que no podamos prestar atención a las señales de nuestro cuerpo. La consciencia se comporta, curiosamente, como una especie de foco, como un faro claramente orientado, que se dirige hacia puntos concretos de nuestras vivencias, pero que no puede iluminar al mismo tiempo todo el abanico enorme de acciones que nosotros realizamos simultáneamente de forma constante. Sin embargo, sin consciencia tampoco hay ética, ya que solamente cuando esta consciencia es plena, cuando está completamente focalizada en la acción que nosotros estamos realizando y cuando es impulsada deliberadamente por nuestra voluntad, solamente en esos casos es cuando consideramos al individuo plenamente responsable de sus actos. Así, si bien la naturaleza biológica de nuestro cuerpo nos impone una enorme cantidad de actos involuntarios e inconscientes, para que la ética exista, para que esta disciplina tenga sentido, hemos de admitir que una parte de los mismos, aunque sea muy pequeña, no es automática. Es decir, y esto es muy importante, para poder hacer ética es necesario aceptar que un conjunto, aunque sea muy pequeño de nuestras acciones cotidianas, no son fruto de meras reacciones fisiológicas orientadas por la naturaleza biológica que nos compone y que, como hemos visto en sesiones anteriores, la naturaleza es algo completamente inamovible en su composición y en las reglas de su interacción. Es decir, la naturaleza física es siempre regular, siempre se compone de la misma forma. De tal modo que, para que exista la ética, tenemos que aceptar que al menos algunos de los actos que nosotros realizamos a lo largo del día se escapan a estas condicionantes de la naturaleza. Así, de forma resumida, para que la ética exista, para que la consideremos una disciplina a la que merece la pena de dedicarle algo de tiempo, tenemos que aceptar que alguna de las acciones que nosotros realizamos respondan adecuadamente a la calificación de ser conscientes y voluntarias. Sin embargo, esto, que parece muy simple, muy fácil de aceptar, genera uno de los problemas más grandes y abre uno de los campos de debate más interesantes de la filosofía, el problema de la autoconciencia. ¿Pero por qué? Porque para que una acción sea considerada voluntaria, no solamente basta, desde un punto de vista ético, que la gente sea consciente de estar realizando dicha acción, que sepa que la está haciendo, sino que además es necesario que dicha gente se viva a sí mismo como el origen, el impulsor de dicha acción. ¿Por qué si no la ética es una ciencia que solamente se refiere a los seres humanos? ¿Es que los animales no realizan acciones voluntarias y conscientes? ¿Pero por qué no tachamos entonces de asesinato el acto por el cual el león da muerte a la gacela? ¿O por ejemplo de robo el acto por el que un perro roba una salchicha en una barbacoa? Porque este tipo de actos, siendo voluntarios y conscientes, claramente el perro sabe lo que está haciendo, no nos consideramos imputables éticamente. Porque la voluntariedad imputable desde el punto de vista ético no solamente implica ser conscientes de estar haciendo algo, sino también la autoconciencia de la propia existencia y de las motivaciones que impulsan nuestros actos. Es decir, la voluntariedad ética requiere autoconciencia de ser la fuente, atentos, de deseos deliberados que nosotros como sujetos podemos decidir llevar al mundo o no, ser conscientes de que podemos decidir. Pongamos otro ejemplo para aclararos. Imaginemos que debido a algún tipo de accidente, algún golpe en la cabeza, un accidente neuronal, de pronto un día nos despertamos moviendo violentamente una mano. ¿De acuerdo? Nosotros contemplamos esta acción y decimos, vamos a ver, en primer lugar soy consciente de que estoy moviendo locamente la mano. En segundo lugar sé que es mi cuerpo el que lo está haciendo, pero al mismo tiempo digo, esto está siendo hecho en contra de mi voluntad. Claro, si alguien nos vieras de lejos diría, tú estás loca, estás moviendo claramente la mano. Y sin embargo yo puedo decir, no lo estoy haciendo yo. Fijaros qué cosa tan rara. No lo estoy haciendo yo. Va en contra de mi voluntad. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave aquí? En el hecho de que no me vivo, no soy autoconsciente, no me vivo a mí misma como fuente, como origen, como agente de ese movimiento, de esa acción. Por tanto, fijaros qué interesante. El vivirse como agente de una determinada acción es también otro rasgo imprescindible para poder hablar de ética. De hecho, hay numerosísimos casos en los cuales los individuos han cometido hechos, los delitos sin vivirse como agentes y la justicia ha estudiado estos casos y ha considerado a tales agentes inimputables. Así que fijaros qué complejo es el análisis de la acción y solamente acabamos de empezar. Antes de poder hablar de bien o mal, justicia e injusticia, primero tenemos que ver cuál es la naturaleza, la estructura de la acción humana, que como podéis ver es completamente poliédrica. Tiene muchísimos lados que la filosofía nos permite analizar. Así, de todo lo dicho, se puede extraer otra consecuencia extremadamente interesante y es que, aunque a veces nos pasa inadvertida, la ética asume casi sin que nos demos cuenta una posición ontológica muy interesante que tenemos que analizar con bastante detalle. Acepta que, por un lado, existe eso que llamamos naturaleza, con sus reglas fijas, con sus formas de interacción con su composición material determinada, una naturaleza que no se comporta de forma caótica ni aleatoria. Nuestra ciencia nos indica que la naturaleza es regular, que pasado un día o dos las cosas no van a empezar a volar, que la gravedad no se va a comportar de otra forma, que la selección natural de los individuos no se va a producir de otra manera. Es decir, la naturaleza es un sistema complejísimo, pero un sistema estable. En este sentido, llamamos a la naturaleza como un sistema regular, un sistema determinado, determinado por la estructura básica que la compone y de la cual emergen todas las propiedades que nosotros podemos observar a nivel físico y biológico. Así, la ética acepta, por un lado, por tanto, que existe la naturaleza, esta especie de mecanismo absolutamente determinado y por ser determinado un mecanismo cuyo comportamiento podemos predecir mediante leyes, ¿de acuerdo? Dado que la naturaleza siempre actúa de la misma forma, nosotros podemos hacer ciencia y decir que en el futuro también, por ejemplo, el agua se condensará a la misma temperatura o entrará en ebullición a la misma temperatura. Podemos establecer leyes. Así que, por un lado, la ética dice, efectivamente, existe este mundo determinado, pero, en segundo lugar, dentro de este mundo completamente reglado y determinado por la estructura física, hay un tipo de seres que escapan a la determinación absoluta, los seres humanos. Es decir, que toda la realidad está formada por la concatenación de los efectos de unas leyes físicas que no cambian espontáneamente y que, al mismo tiempo, hay una pequeña y especial parte del universo indeterminada. Es decir, no sometida completamente a estas leyes físicas que se ubica concretamente en el cerebro de los individuos de la especie Homo sapiens convirtiéndolos en seres dotados de libertad. La libertad, por supuesto, uno de los conceptos fundamentales, el cuarto pilar imprescindible de la ética. No habría ética sin ella y, además, podemos ver cómo adentrarnos en esta disciplina que es la ética no es tan sencillo como podría parecer a primera vista y que, cada vez que decimos esto es injusto o esto es inmoral, realmente, con nuestras exclamaciones, estamos presuponiendo una inmensa constelación de ideas que implican la aceptación de una gran cantidad de teorías que van desde la estructura de la naturaleza y de la materia física hasta la forma en la que está constituida una sociedad. El simple hecho de calificar éticamente una acción implica que estamos asumiendo un modo determinado de describir y de entender la realidad que, sin embargo, no es el único en absoluto ni tampoco ha sido el preferido a lo largo de la historia. De hecho, esta especial, privilegiada y muy única posición que la ética ofrece al ser humano dentro de la enorme escala de tipos de seres que existen en el cosmos, una posición ofrecida al ser humano y sólo al ser humano, ha dado lugar a lo largo de la historia del pensamiento filosófico a numerosas corrientes antiéticas, es decir, a pensamientos que niegan radicalmente el sentido de esta ciencia, de esta disciplina, que niegan su objeto y cuyas versiones más potentes son las dos siguientes. En primer lugar, aquella posición que niega sobre bases fisicalistas y pruebas neurológicas la existencia de la libre voluntad en el ser humano. Y en segundo lugar, aquella posición completamente opuesta que no solamente no niega al hombre la libre voluntad, sino que extiende la voluntad libre a otros tipos de seres vivos, normalmente mamíferos superiores, haciendo por ello mucho más complicado definir en qué consiste una acción imputable y una acción responsable. Es decir, por tanto, respecto de la ética como disciplina y del campo que pretende estudiar como ciencia, encontraríamos tres posturas fundamentales. En primer lugar, aquella postura que dice que el ser humano es una criatura especial por diversas razones. Estas razones normalmente suelen estar vinculadas a pensamientos religiosos, pero bueno, en general vamos a decir que el ser humano es una criatura especial dotado exclusivamente de la cualidad de la libertad. En este sentido, solo hay ética humana, es decir, derechos y deberes relativos exclusivamente a los seres humanos y, según esta versión, el resto de la realidad es completamente amoral. La segunda versión, la versión B, considera que la libertad humana, la voluntad libre, es simplemente una ilusión, como un lago en el desierto que parece estar allí, pero que cuando nos acercamos un poco más, más cerca de ese lago, en realidad no existe. Es decir, cuando nos aproximamos al problema de la libertad, en este caso con la lupa de la ciencia, comprobamos que es una mera ilusión óptica. Ni el ser humano, ni nada de lo que existe en el cosmos, escapa a las férreas leyes regulares que lo conforman. Ergo, en consecuencia, no hay ética y, por tanto, es imposible e impropio hablar de imputabilidad, responsabilidad o valores éticos. En tercer lugar, la última opción, la última posición respecto a la ética, nos dice que el ser humano y otras muchas otras criaturas inteligentes están dotadas verdaderamente de libre voluntad. Es decir, este fenómeno de la libertad no solamente se da en el cerebro especial de los sapiens, sino también en los cerebros de otros animales superiores que pueden elegir libremente. También esta postura está sostenida, en algunos casos, sobre bases religiosas, aunque en este modelo es menos evidente, porque normalmente se fundamentan o se inspiran en religiones orientales, sobre todo en aquellas que defienden la reencarnación. Estas religiones suelen ofrecer un trato mucho más respetuoso, mucho más tendente a la veneración, que el trato que reciben o, digamos, la visión que se ofrece de los animales dentro del cristianismo. ¿De acuerdo? Así que esta tercera versión también diría que los animales pueden elegir en cierta medida libremente el fenómeno de la libertad. También se da en ellos y, por tanto, la ética existe, pero no es exclusivamente humana. Los derechos y deberes éticos tienen que extenderse más allá de los límites de la humanidad. La filosofía nos muestra, por tanto, que lo sepamos o no, lo aceptemos o no. La ética implica un posicionamiento necesario y, por ello, también nos exige la obligación de conocer los fundamentos de nuestro posicionamiento. No podemos decir que algo es bueno porque sí o es malo porque sí. Eso del porque sí o porque siempre se ha hecho igual es una respuesta completamente inaceptable desde el marco de la filosofía. Dado que asimilamos alguna de las posiciones éticas, todos estamos en alguna de esta situación, de esta posibilidad, de esta tríada. Es necesario entender cuáles son las bases que sostienen cada una de estas opciones. Así que lo que nosotros vamos a hacer en nuestro curso a continuación es analizar la segunda de ellas, la opción B, porque es la más desarrollada, la más estudiada, la que más está captando la atención de los filósofos y de los científicos en nuestra época y, por tanto, es la que resulta más interesante. Las otras dos, yo os digo, tienen orígenes religiosos, son opciones que han sido analizadas y estudiadas en la historia de la filosofía durante la mayor parte del periodo medieval y renacentista, por ejemplo, y que podéis encontrar desarrolladas en otros de nuestros cursos. Nosotros nos vamos a centrar en la opción B y en la mirada que la ciencia está ofreciendo hoy en día al problema de la libertad. Así, la primera vez que, desde el punto de vista de la ciencia contemporánea, se puso en cuestión la libertad humana, fue a principios del siglo XX. Y digo desde el punto de vista de la ciencia contemporánea, no así de la filosofía, porque la idea de que el ser humano en realidad no es libre es una idea que la filosofía lleva manejando prácticamente desde su comienzo. Es una idea que se barajó, por ejemplo, en el pensamiento presocrático. Sin embargo, en la ciencia contemporánea, en el siglo XX, aparecieron las primeras reflexiones que empezaban a poner en duda la verdadera existencia de decisiones y una voluntad libre en el hombre. Estas dudas comenzaron a ser formuladas desde un punto de vista científico por investigadores como Gornhuber y Decke, que en la Universidad de Friburgo comenzaron a estudiar el mecanismo empleado por el cerebro para la toma de decisiones, descubriendo en sus experimentos un inquietante y misterioso proceso neuronal que bautizaron con el nombre de potencial de preparación o potencial de disposición. A pesar de su poco atractivo nominal, este descubrimiento fue decisivo en nuestro avance del conocimiento del comportamiento humano y, por supuesto, como consecuencia de ello, en el avance del estudio de la ética. Pero, ¿qué es el potencial de preparación? Los estudios de los investigadores, de los psicólogos alemanes, demostraron que existe una actividad eléctrica cuantificable en la corteza motora del cerebro y en el área suplementaria motora del mismo que se inicia antes de que estas regiones pongan en marcha una acción o un movimiento voluntario. Es decir, los investigadores descubrieron la existencia de una actividad cerebral específica que se produce en el lapso en el cual el cerebro se prepara para llevar a cabo un movimiento voluntario. Esto no tendría ningún misterio ni ninguna relevancia. Es bastante probable y normal que el cerebro se prepare antes de transmitir una orden eléctrica a los músculos antes de mover los músculos. Así que este descubrimiento como tal no tendría ninguna relevancia si no fuera porque los investigadores descubrieron que el potencial de preparación se activaba antes de que los sujetos fueran conscientes de que deseaban llevar a cabo dicho movimiento voluntario. Es decir, mi cerebro ya estaba preparado para levantar la mano antes de que yo fuera consciente de que deseaba levantarla. Y eso sí que es un gravísimo problema para la libertad, para la ética, para la voluntad, para la imputabilidad de nuestros actos. Pues parece que el deseo, atentos, es algo posterior a la acción. El camino normal en cambio que nosotros concebimos para cualquier acción es el inverso. Es decir, entendemos que primero se desea hacer algo y después impulsamos dicho deseo con nuestra voluntad para llevarlo desde el mundo mental al mundo extra mental por medio de una acción. Y sin embargo los investigadores alemanes comenzaron a mostrar que ese deseo parecía ser una especie de espejismo, una especie de ilusión creada en el plano consciente por un cerebro que a nivel inconsciente ya había tomado la decisión del acto determinado. Vivirnos a nosotros mismos, como hemos dicho hace poco, como agentes de nuestros actos era algo que empezaba a ser cuestionado por primera vez en la historia de Occidente desde un punto de vista científico. Pero si bien los experimentos de Kornhuber y Deke fueron extremadamente relevantes y llamaron muchísimo el interés de la comunidad científica y también de la filosofía, la prueba más relevante que pondría definitivamente en entredicho la existencia del libre albedrío en el ser humano fue llevada a cabo por el experimentador e investigador norteamericano Benjamin Libet y pasaría a ser conocida como el célebre experimento de Libet. A partir del trabajo de sus predecesores, Benjamin Libet se esforzó por diseñar un experimento capaz de mostrar la relación existente entre una acción voluntaria, atentos, y la conciencia de un sujeto de estar llevando a cabo esa acción. Como veis son dos cosas diferentes que tienen que tener una relación determinada. Después de muchas pruebas, Libet creó un modelo experimental que consistía, bastante sencillo pero muy relevante, que consistía en lo siguiente. Libet tomaba a un voluntario que se sentaba en una silla y ante dicho voluntario era colocado un reloj que tenía su esfera dividida en secciones. La única manecilla del reloj estaba programada en dar una vuelta completa a la esfera en alrededor de 2,56 segundos. A continuación, mientras el reloj constantemente estaba girando su manecilla, se pedía al voluntario que simplemente con el movimiento de una mano que estaba conectada al mecanismo del reloj detuviera a la manecilla. Es decir, simplemente con mover la mano él pararía el giro de la manecilla en un punto determinado. Sin embargo, se pidió al voluntario que recordara el punto en el que se encontraba la manecilla cuando decidió llevar a cabo ese movimiento que la pararía y al mismo tiempo que recordara cuál era el punto en el cual estaba la manecilla cuando finalmente realizó el movimiento. Al moverse tan rápido habría algún tipo de lapso de tiempo entre el momento de la decisión y el momento en el que el voluntario decidía llevar a cabo el acto. A la voluntad consciente del individuo de parar la manecilla, Libet, la llamó variable V y al movimiento, al movimiento real de pararla, la llamó variable M. La diferencia de tiempo entre V y M, por tanto, vendría a mostrar el lapso, la diferencia temporal existente entre el momento en el que la persona toma la decisión de realizar un movimiento consciente y voluntario y el momento en el que de hecho se lleva a cabo dicho movimiento. Con el fin de aumentar el número y la calidad de los datos recogidos experimentalmente, Libet decidió medir de una forma precisa la actividad cerebral en las áreas encargadas del movimiento voluntario empleando diversas técnicas como por ejemplo la electromiografía que es capaz de medir con mucha precisión la actividad eléctrica de los músculos. Antes de iniciar los experimentos evidentemente Libet esperaba que sus pacientes colocaran la variable V con anterioridad a la variable M, es decir, que el deseo de realizar el movimiento fuera percibido antes por los sujetos que el propio movimiento mismo. Ello mostraría que existe una correlación lógica entre la vivencia psíquica de los individuos y la realidad, es decir, que hay una relación verdadera entre lo que nosotros sentimos que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo y lo que de hecho pasa fuera de él. Pero lejos de todo pronóstico y después de cientos de repeticiones, las pruebas empíricas objetivas insistían una y otra vez en contradecir la vivencia psicológica de los sujetos. Los registros objetivos de los datos de la actividad eléctrica eran absolutamente escandalosos porque mostraban que constantemente el potencial de preparación aparecía siempre antes de que el sujeto fuera consciente de que iba a tomar una determinada decisión de mover o no la mano. Concretamente, el lapso de tiempo abarcaba entre 300 y 500 milisegundos antes de preparación. Puede parecer una cantidad minúscula de tiempo, pero os aseguro que es la cantidad suficiente de explosivo necesario para hacer saltar por los aires la concepción clásica de la libertad sobre la que habíamos estado cómodamente apoyados en la cultura occidental hasta entonces. Los resultados de los experimentos de Libet y de los experimentos que después de él se han seguido haciendo, incluso en nuestros días, nos muestran que todos los actos que nosotros denominamos como actos voluntarios se inician inconscientemente mediante un conjunto de resortes neuronales y de procesos cerebrales de los cuales no tenemos ninguna noticia. Estos datos generaron un enorme revuelo y el propio Libet se vio tan sobrepasado por la situación y por las acusaciones de que sus experimentos estaban poniendo en entredicho en Estados Unidos los cimientos mismos de la sociedad, de la libertad y por tanto la política, que de alguna forma él mismo intentó recular y construir una especie de explicación en la cual se pudiera salvaguardar la existencia de la libertad humana. Así Libet dejó los experimentos y se puso a formular una teoría más bien filosófica según la cual, si bien todo aquello que nosotros llamamos actos voluntarios se inician inconscientemente mediante este encadenamiento de actividades neurológicas que para nosotros son absolutamente inadvertidas, la conciencia, es decir, el yo consciente del sujeto todavía tendría un papel gracias al cual podríamos seguir llamándolo libre y este papel consistiría según Libet en detener la acción. Así la voluntad ya no sería la productora la encargada de poner en marcha nuestros actos libres tal y como había sido entendida en la tradición anterior, sino solamente le quedaría el papel de poder detener estos actos iniciados automáticamente inconscientemente por nuestro cerebro. Libet mostró que el tiempo mínimo necesario que hace falta para que el cerebro dé la orden de movimiento y esta orden se desplace por los nervios, la médula espinal hasta los músculos es de unos 200 milisegundos. En estos 200 milisegundos, los últimos 50 milisegundos al cuerpo y al cerebro les es completamente imposible detener la acción, ya es completamente automática. Sin embargo, hay unos 150 milisegundos anteriores en los cuales es posible que el cerebro dé la orden contraria y detenga la acción que ya se había desencadenado y ante la cual el cerebro se había preparado. Y voilà, aquí está la libertad humana. 150 tristes milisegundos que solamente podemos emplear para detener conscientemente lo que nuestro cerebro ha desencadenado por su propia cuenta. La libertad estaría así más en la nolición que en la abolición, es decir, en el detener la acción por parte de nuestro yo consciente y no tanto imponerla en marcha, lo cual también es un problema ético bastante grave. Como resulta evidente de lo que acabamos de ver, los resultados de Libet y de los experimentos posteriores enfurecieron muchísimo a los defensores de la concepción tradicional del libre albedrío. Una visión que nos parece natural, la idea de que el ser humano se vea a sí mismo como un ser absolutamente libre y que sin embargo, como ya os decía en sesiones anteriores, no ha formado parte de la tradición occidental siempre. No ha sido la visión del ser humano durante todo el tiempo que podamos recordar, sino que la noción del libre albedrío se incorpora como tal en la tradición occidental a partir de la Edad Media. Agustín de Hipona fue concretamente el creador de nuestra noción actual del libre albedrío en su libro con un título bastante revelador, Delíbero Arbitrio. Así, Agustín, que fue un pensador profundamente preocupado por la noción del pecado y de la imputabilidad, consideraba que los seres humanos somos siempre libres a la hora de decidir nuestros actos. Que ningún paliativo, ninguna excusa podía de alguna forma separarnos del carácter ético de nuestras acciones. Ni la sociedad, ni la educación, ni el hecho de que los emperadores nos estén persiguiendo y torturando, ni que seamos condenados a muerte. Siempre, según Agustín, existe la opción de elegir y de no llevar a cabo algún tipo de acción. Así que somos totalmente libres. Y esto se vincula claramente a la idea del pecado cristiano y a la posibilidad del juicio. El juez ético supremo para la mentalidad cristiana no acepta milongas ni excusas, ya que según Agustín siempre hay alternativa. Bien, esta visión pura del libre albedrío, evidentemente cargada de connotaciones religiosas, es la que ha ido penetrando en la visión occidental del hombre, como ser capaz de elegir siempre el camino de su acción. Y de alguna forma en nuestros días sigue conviviendo la idea de que somos libres, como por ejemplo, como fundamento de la política. Nosotros votamos y cuando votamos el hecho de que ese voto valga está sustentado sobre la idea de que el individuo es libre. Pero al mismo tiempo, en nuestra propia sociedad hay una convicción bastante grande de que la conducta humana, la supuesta libertad, es altamente influenciable, altamente modificable, altamente determinable por diversos estímulos, como por ejemplo la publicidad, la mala información, la manipulación de la información, etcétera, etcétera. Así que curiosamente en nuestros días manejamos al mismo tiempo esta idea del libre albedrío de origen medieval y la idea de la gran carga de determinismo que hay en nuestra acción. Los griegos por su parte lo hemos visto. Los griegos no eran defensores como tal del libre albedrío, sino que ellos consideraban que el ser humano está grandemente determinado. Lo hemos visto en el caso de Edipo. El pobre Edipo tenía ya toda su vida pronosticada por el oráculo de Delfos y por los deseos de los dioses. Así que en el caso de los griegos las opciones de los seres humanos eran mucho más limitadas y no se puede hablar en su mentalidad como tal de libre albedrío. Frente a la posición apoyada por los experimentos de Libet de que el ser humano no está dotado de libertad se erigía, como hemos visto hace poco, la posición contraria, según la cual no solamente el ser humano está dotado de libertad, sino que muchos animales también tienen capacidad de elegir, de tal forma que sus comportamientos también tienen una significativa carga ética. Prueba de ello, por ejemplo, son los interesantes estudios de primatología que han mostrado que los comportamientos, por ejemplo, en sociedades de chimpancés, tienen formas de reaccionar a determinadas acciones, a determinados comportamientos muy parecidas a nuestra forma misma de actuar socialmente y que claramente hay en ellos un cierto componente de valoración ética que cada día se está estudiando más y los hace muy próximos a nuestro comportamiento social, lo cual indicaría que no sólo los seres humanos somos seres que de alguna forma somos capaces de valorar en un sentido ético las acciones de los demás. Pero no solamente los mamíferos superiores, como decíamos, como por ejemplo los chimpancés o los orangutanes, muestran, según algunos científicos, capacidades de elegir y por tanto libertad, sino también animales muy simples, como por ejemplo los insectos. Algunos importantes biólogos, como Joren Brems, han sostenido que animales tan simples como por ejemplo las moscas están dotados de la libre elección. Brems insiste en que esta libre elección no es en un sentido absoluto y total, como pretendía el libre albedrío de Agustín de Hipona, pero que en todas sus acciones a los animales se les abre un abanico de opciones, un abanico de posibilidades y la elección de una opción frente a todas las demás debe ser interpretada necesariamente como una decisión consciente. Ante todo, Brems quiere insistir en que la versión antigua, la versión determinista del comportamiento animal, que interpretaba a los animales como meros autómatas, de tal forma que ante el mismo estímulo ese mismo animal va a responder siempre, o un animal de la misma especie, con la misma respuesta, dando siempre las mismas respuestas, es una descripción incorrecta e incompleta del verdadero comportamiento animal. Sin embargo, este investigador alemán subraya que la ausencia de un determinismo absoluto en las opciones elegidas por los animales no nos lleva directamente a hablar del azar en el comportamiento o la indeterminación absoluta, sino que la lista de opciones entre las cuales eligen los animales siendo muy amplia es siempre limitada y finita. Pero, ¿esto solamente vale para las moscas del vinagre del Dr. Brems o también el ser humano es una especie de autómata flexible cuya libertad consiste más bien en elegir entre 10, 15 o 20 mil sabores distintos de helados? ¿Tenemos una libertad absoluta o simplemente la capacidad de elegir entre opciones fijas? Esa tampoco sería una visión muy agradable de la libertad, ¿verdad? Sin duda, los debates acerca de la existencia de la libertad humana son apasionantes, pero nosotros tenemos que dejarlos ya aquí y seguir en el camino de la ética. Si estáis interesados en seguir profundizando nuestras cuestiones, os recomiendo, por ejemplo, nuestro curso dedicado a David Hume, titulado Libertad y determinismo en el tratado sobre la naturaleza humana, ya que Hume es uno de los pensadores más importantes que han reflexionado, que han dedicado gran parte de su obra filosófica al problema de la libertad y a las consecuencias que su ausencia implica para la ética. Volviendo, por tanto, a nuestro estudio, de todo lo que acabamos de ver, se sigue que en filosofía, antes de abordar cualquier tema, es necesario preguntarse previamente por la naturaleza de la cuestión, por sus premisas fundamentales y por los presupuestos que sostienen dicha cuestión. No podemos hablar de ética sin más y ponernos enseguida a lanzarnos piedras unos a los otros acerca de cuestiones como el aborto o la eutanasia, sino que antes de hacer ética, de debatir de ética, hemos de aceptar que si queremos hablar de cuestiones relativas a la ética, es porque estamos asumiendo instantáneamente y simultáneamente un conjunto de tesis acerca de temas fundamentales. Tesis como que la libertad del hombre existe, que el ser humano es libre, que el ser humano está dotado de voluntad y que algunas de las más importantes acciones que lleva a cabo son conscientes y deliberadas y con ello dar la espalda automáticamente a todos los problemas que hemos visto. Es decir, posicionarnos en el campo de la ética, seguir hablando de ética, seguir hablando de bien y mal, implica necesariamente asimilar la libertad humana y dar la espalda a toda la problemática que hemos visto con Libet o, por ejemplo, a los problemas que presenta el propio Hume. Aunque esto no es nada raro, es decir, al igual que si hacemos física, por ejemplo, ciencia física, es porque aceptamos la presuposición de que existe un mundo real, material, físico, más allá de nuestra mente, con un conjunto de propiedades, un conjunto de características que van más allá de lo que nuestra mente proyecta sobre él, que hay algo fuera de nuestra mente y que además es perceptible por los sentidos. O al igual que si hacemos política, es porque aceptamos y presuponemos que el ser humano es un ser social, que vive en comunidad y que esa comunidad puede ser regulada mediante la aplicación de leyes, mediante la distribución económica, del poder, etcétera, etcétera. O yo qué sé, al igual que si hacemos música, es porque suponemos que existe el sonido y que los demás vienen oídos para escucharnos. El desarrollo de cualquier disciplina, sea cual sea, implica la asunción de un conjunto de posicionamientos que en muchos casos son simplemente peticiones de principio. Es decir, aceptamos como verdaderas, un conjunto de ideas que no está tan claro que sean verdaderas. En filosofía es muy importante asimilar que nuestro posicionamiento acepta unas teorías que muchas veces están en el aire. Nuestro curso es sobre ética y las tres corrientes éticas que nosotros vamos a estudiar, la de Aristóteles, la de Kant y la de John Stuart Mill, aceptan la libertad del ser humano. Es más, en el caso de Mill, la libertad es el eje vertebrador de la esencia humana. Pero no quería empezar el curso sin haceros ver claramente que todos nuestros posicionamientos tienen unos presupuestos que tenemos que analizar, que hay que ser sinceros, que hay que mirar a los ojos y después, sabiendo que los hemos aceptado, aunque sólo sea momentáneamente, seguir avanzando en el problema de la ética. Por tanto, a partir de este momento vamos a seguir avanzando, aceptando como momentáneamente verdaderas estas tres tesis, pero también con la convicción de que hay muchísimas otras corrientes de pensamiento y filosóficas que consideran falsos estos posicionamientos y que, por tanto, dan lugar a corrientes de reflexión completamente distintas, en las cuales, por ejemplo, la ética no tiene ningún sentido. Lo que acabas de ver es sólo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web www.anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto sólo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde sólo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. ¡Gracias!